Y a la puerta, la muerte En la puerta, la muerte Te esperaba todo, lo vivía Y no vio ni mi teatro a verme Te esperaba todo, lo vivía Y no vio ni mi teatro a verme Con la pintura Guernica Cuyas dimensiones equivalen a la de un mural Picasso creó la obra más dramática y trágica de nuestra época Durante siglos, Guernica había sido la ciudad sagrada del pueblo vasco Meta de peregrinaciones y lugar donde se hallaban ubicadas una gran cantidad de iglesias Los gobernantes vascos acudían a Guernica para reunirse bajo un roble Y confirmar sus antiguas promesas de autonomía Cuando la ciudad de Guernica fue arrasada en el 37 El país vasco estaba a punto de ser reconocido como gobierno autónomo Mediante un acuerdo con la República Española Y de ser así, los nuevos representantes del pueblo vasco Jurarían sus cargos bajo ese roble centenario que representaba el punto central Donde los vascos contemplaban su pasado y su cultura Los vascos permanecieron leales a las fuerzas republicanas Durante la guerra civil española Y en un intento de doblegar la moral de la resistencia vasca Se eligió a Guernica como principal objetivo De un experimento mundial de bombardeo continuo en gran escala El bombardeo de la fuerza aérea alemana duró exactamente 3 horas y cuarto Durante ese lapso, una poderosa flota aérea dejó caer 3.000 proyectiles de 500 kilos cada uno Y luego los aviones se lanzaron en picada Ametrallando a todas las personas que se habían refugiado en los campos De los alrededores de la ciudad Guernica quedó envuelta en llamas La ciudad se había transformado en un espectáculo horroroso Ardiendo de un extremo al otro Las llamas se reflejaban en las columnas de humo Que se elevaban por encima de la ciudad destruida Mientras iba haciéndose de noches Cada casa se iba derrumbando Hasta que las calles quedaran convertidas En inmensos montones de ruinas Impenetrables al rojo vivo Milagrosamente El roble de Guernica quedó intacto Ningún acontecimiento en los anales de la guerra Ofendió tanto a la democracia occidental Como esta práctica militar de las fuerzas especiales de Hitler en España Hasta los desastres de la guerra civil española Picasso nunca se había hecho públicamente eco De los acontecimientos que conmovían al mundo Desde su creación En 1937 El Guernica ocupa un lugar privilegiado En las ideas básicas Sobre la paz Y los horrores de la guerra En el compromiso con la conciencia humana Que inspira al hombre sus propios actos En el Guernica Existen Todas las facetas de Picasso Que revelan una culminación De 50 años Llena de cambios estilísticos En una búsqueda De nuevas maneras De expresar Los temas Primordiales del hombre Después de 45 estudios previos Y una amplia serie de fotografías de la obra En diferentes estados de evolución Picasso comienza el trabajo El primero de mayo Hasta su finalización El 4 de junio de 1937 Picasso no necesitó más de 5 semanas Para crear esta gran obra Pero esto se explica Por la sistemática combinación De motivos y formas Provenientes En una autocitación De la propia obra anterior Y del patrimonio De la historia Del arte universal En su calidad de artista Picasso se interesaba Por los misterios De la maternidad Del nacimiento De la muerte Y del amor El imaginario de Picasso Le daba tanta importancia A una maternidad Que en el fondo Es el retrato De la virgen Y del niño Como la fuerza Que le dio En sus distintas representaciones Al sufrimiento Al dolor Al llanto A lo terrible En esa concepción De la tauromaquia Que en esta pintura Tiene un protagonismo Central Picasso siempre Concedió gran importancia A los animales A sus palomas Cabras A sus perros Y a sus toros Que tiene un rol destacado Dentro de su iconografía Pictórica Picasso se entusiasmaba Con la imagen De un caballo O de un toro Como emblemas De la pasión Y la grandeza De las corridas De toros Que siempre son tratadas En su obra Como una lucha feroz Entre hombre Y la bestia En esta escena Existe una metamorfosis Entre figuras humanas Y figuras homórficas Protagonizada Por un caballo Congelado En un angustiante Grito Animal Pero complejo En su expresión Trágica Y triunfante Al mismo tiempo El caballo Del Guernica Tiene un amplio Espectro De significados Que trascienden Todas las distinciones Habituales Entre el animal Y el hombre El hombre Y la deidad El hombre Como hijo de Dios Entre el calvario Y la crucifixión Para un español La tauromaquia Posee un simbolismo Tan fuerte Donde el toro Junto con el hombre Se envuelven En una lucha Descarnada Y primitiva En un impacto Que se remonta A herencias Ancestrales Del hombre En una visualización Alegórica Donde más que el realismo O la realidad Aparece La expresión Concisa Tanto Del dolor animal Como del dolor Humano En la escena Aparecen nueve pares De ojos Que nos observan Con desesperación A la derecha Vemos un caballo Atravesado Por una lanza Una mujer Emergiendo De una casa En llamas Y a la izquierda En el lado opuesto Una mujer Una mujer Llevando un niño Muerto Y detrás De ella Un toro Con un rabo Flotando Perezosamente En una esquina Del cuadro Dentro de un gris Fúnebre Entre esas mujeres Envueltas en llamas Entre los animales Heridos Y martirizados El hombre En el piso En una crucifixión Que lo desmembra En forma Iluminada Impersonantemente Desde arriba Por esa lámpara Sol O ojo divino Casi apocalíptico Que nos deja Entrever Una hora Determinada Del día A la derecha Una mujer Se arrodilla O tropieza Como una María Magdalena Doliente Todos estos son Elementos Que nos dan La pauta De que se trata De un calvario Moderno A pesar De las repentinas Salidas Y entradas Del cuadro De los brazos Extendidos De las figuras En gesto agónico Y de los desplazamientos La escena Es atemporal Y a la vez Arcaica A pesar De la aparente Simplicidad Simbólica De sus componentes Por medio De un análisis Del tratamiento De las crucifixiones Que Picasso Fue creando A lo largo De su vida Podemos encontrar Rasgos Bíblicos Más allá De la categoría Genealógica Lo que nos permitiría Dilucidar Una buena parte Del misterio Del Guernica El Guernica Es una ilustración En una marea De superficie Cubista Donde encaja De manera ordenada Ingeniosa Unos segmentos De la obra Literalmente No incluyen Mucho Del Guernica Mismo Pero sirven De contrapunto Entre dos temas De sacrificio Vagamente paralelos Dentro De la libertad Del primitivismo Genial De Picasso Por un lado El sacrificio De Cristo En la cruz Y por el otro El caballo Del picador Corneado En la plaza De toros Picasso Ha mezclado Estos dos temas Básicos Que lo acompañaron Durante toda su vida En una de las combinaciones Más audaces Y explosivas De la historia Del arte Provocando Una asociación Impactante Donde los fragmentos Narrativos Nos llegan Como El gradual Desarrollo De un organismo Siniestro El tema Del calvario Tan compenetrado En la mentalidad Religiosa Y en la imaginería Española Es precisamente El tema Que contiene Toda la referencia Que sitúan Al Guernica Entre el pasado Y el futuro En ese Ir Y venir Del imaginario De la tauromaquia Que convergen En el sufrimiento Animal Picasso Recogió Esta tradición Del calvario De Cristo Mucho antes De 1937 Y se ocupó Reiteradamente De ella Mediante Apuntes Y bocetos Que tal vez Tenga origen En la educación Religiosa Que recibió En la católica España La crucifixión La corrida De toros Y los desastres De la guerra Tienen en común El hecho De que son eventos Que giran En torno De víctimas Inocentes Picasso unifica Estos tres temas Para ilustrar Desde una visión Tribal La capacidad De matar Que tiene el hombre Y superlativa En el caso De la crucifixión Donde surge La necesidad De una nueva vida Mediante La resurrección En la obra De Picasso Las crucifixiones Adquieren importancia Como invención De imágenes Torturadas Que permiten Interpretar Un siglo Torturado En suma Se trata De un tema Central En la producción Pictórica De Picasso Que se remonta A sus retratos De mendigos Y campesinos En su periodo azul Los relatos Bíblicos De la crucifixión Apenas Consisten En otra cosa Que las mismas Palabras Que emitió Cristo En la cruz Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Esta obra De Picasso Con su distribución De las víctimas Empieza Con el silencio Que se produce Después De una gran tragedia Sin embargo El Guernica Es una obra Sobre la voz Sobre el grito Que podría provenir De un estuendo De escombros Que se derrumban La voz Es la única fuerza Que subsiste En todo el mural En las bocas abiertas En un máximo intento Desesperado Por llegar A nuestros oídos Ninguna imagen moderna Puede ilustrar mejor Que el caballo Del Guernica La aseveración profética Del Salmo 22 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? El sentido El sentido Del sonido En el Guernica Va desde las expresiones Más sutiles Y penetrantes De ese grito Que tiene Cuatrocientos años Antes de la obra De Picasso En el retablo De Matías Grunewald De este documento Del siglo XVI El Guernica Punto central Punto central De la composición Como al igual Que en la obra De Grunewald Mucho antes De Guernica A lo largo del tiempo Picasso pintó Cristos Con caballos Y en esta pareja Tan disímil Cada miembro Adquiría un matiz De mayor profundidad De mayor fuerza En el reflejo De uno Y en el otro No solo de la boca Sino también Los ojos patéticamente Ciegos Del Cristo De Grunewald Pasan como un legado Y una citación Al noble Animal Del Guernica El caballo Está dotado De la visión Más disminuida Y de la mayor Magnificación En la elocuencia De la desesperación El grito De la voz Que expresa Su dolor En el propósito De que ambos No nos vean Sino Que nos hablen Y que los entendamos La figura presenta En este punto El mayor parecido Con una crucifixión Completa Y directa Que nos daba ver En el desarrollo Del Guernica El puño Dominando el cuadro Como motivo Central En una actitud desafiante Y junto A la rodilla Caída Del caballo De Guernica El centurión Es víctima De su propio Ultraje Y yace Con los brazos Desarticulados En el piso De Guernica Invirtiendo La crucifixión De Cristo En una contraposición Con los estudios De crucifixiones Donde los brazos De Jesús Coronan La escena De la pasión Alrededor De la empuñadura De la espada Del centurión Crece un brote De hojas Imperecederas Como el roble Del Guernica La mujer La mujer Que se arrodilla El caballo Sufriente Que alza El cuello El centurión Que empuña La espada Forman Un frontón Que posee Un equilibrio Piramidal Que rememora Los frisos Que coronaban Los templos Gríos Alrededor De este frontón Triangular Se forma La idea De un tríptico De un lado Aparece La piedad Vociferante Con un niño Muerto En los brazos Las lágrimas Se han secado En el extremo Opuesto Del mural La figura De la mujer En llamas Responde A la de la madre De la piedad Cada una De ellas Profiere Un grito Implorante Hacia las alturas Sirviéndose De eco Y clamor Elevado Al cielo El gesto De la mujer Que porta La lámpara Es simulada A la de estas mujeres Pero presenta Una expresión Agresiva Empuñando La lámpara Como si fuera Una espada En una apasionada Afirmación De la luz Exigiendo Nuestra participación En la escena Bajo el resplandor De la antorcha La salvación La justicia Y la libertad El toro de Guernica Ocupa una posición Protectora Rodea Rodea La madre Afligida Hacia el tríptico Es una imagen dotada De una enorme Fuerza La fuerza del toro No puede decirse que sea Ni buena Ni mala Sino Que es simplemente Fuerza Vital Y viril El animal va más allá De este equilibrio El toro El toro no representa Al fachismo Sino A la brutalidad Y a la oscuridad Es una manera De expresar Que el hombre mismo Arrastra una carga De culpabilidad Y de ceguera Y al mismo tiempo Son hombres Y animales Curiosamente Asesinados Lejos de representar Una abstracción El toro Es una figura Trágica Es una Autorepresentación Misma De Picasso El que Guernica Es la parábola De esta criatura Irresoluta De su cuerpo Sombrío En una Subyacente unidad Entre el toro De su contrapunto El caballo Gran parte del misterio Queda resumido En este animal En un enfrentamiento Con un oráculo Es necesario Que los espectadores Vean El caballo Y en el toro Los símbolos Que interpreten A medida Que se van entendiendo Son los animales Curialmente Asesinados Para Picasso Eso es todo Y que el público Vea lo que quiera ver Luego de analizar Esta obra Podemos preguntarnos ¿El Guernica ¿El Guernica De Picasso Fue concebido Como una crucifixión? Podemos decir Que el Guernica Es tan religioso En sus tensiones Expresivas Como cualquier otra De las obras De Picasso Que hacen referencia A la crucifixión De la misma manera De la misma manera Que el Guernica Es más Que una escena bélica Y que también Va más allá De una ilustración Bíblica Al dividir La crucifixión Entre un hombre Un niño Un animal Desafiante En representación Del hijo Del hombre El artista No nos muestra Nada De la ciudad De Guernica En particular Y tampoco Ningún aspecto Del hombre moderno De la misma manera Que en ningún sitio Nos muestra Un rostro De Cristo Reconocible Como tal Pero en su círculo Más amplio Se extiende No sólo A la tragedia De Guernica Y a la angustia Del hombre moderno Sino hacia algo Todavía más Universal A una Atemporal Prueba del hombre En un eterno ciclo De sacrificio Y regeneración Donde la boca abierta Del Cristo Su ceguera La corona De espinas La figura Crucificada Con espada Y puño Cerrado La señal Del clavo En el portaespaldas De la lanza La herida Del caballo La escalera Las lágrimas Los estigmas Del niño Y los ragos De la magdalena Lo único claro Es que todos Estos elementos Están Ahí Y que hay Una actitud Profética Acusadora Llena de Alusiones Animales Y vibrantes Pasiones El Guernica Se convierte En causa Política Y humana En una composición Alegórica Dentro de la libertad Del imaginario De Picasso En un símbolo Histórico Del terror De la guerra El dolor Humano Y del aniquilamiento Del hombre Por el salvajismo Del propio hombre En su afán De destrucción Hacia un poder Absoluto Que no le corresponde Del terror De la guerra De la guerra De la guerre De la guerra Del terror Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.